Habéis hecho clic en este vídeo buscando la manera de ir más deprisa en el llano. Bah, ¿qué vas a explicar vos si pesas 57 kilos? Vamos a explicar todos los trucos para que los lentos llanos se hagan rápidos. Lo primero que debemos entender son las fuerzas que nos impiden ir más deprisa en las carreteras llanas. Y estas son la resistencia al aire, la resistencia a la rodadura, la inercia y la fricción juegan un papel importante a la hora de ir deprisa. Estas fuerzas no las podemos eliminar, pero sí que las podemos minimizar. Así que vamos a ver cómo conseguir esos kilómetros por hora gratis. La resistencia aerodinámica es la mayor fuerza que nos impide avanzar deprisa en las carreteras llanas. Abrirnos paso del aire puede llegar a costarnos hasta un 90% de nuestra fuerza. ¿Cómo podemos disminuirlo? ¿Cómo podemos ser más aerodinámicos? Pero al mismo tiempo debemos ser capaces de poder mantener la posición durante mucho tiempo. La clave será minimizar nuestra área frontal. Con esto tendremos mucho ganado, aunque después podemos limar muchos aspectos. Comenzaremos bajando nuestros codos, dejando nuestra espalda completamente plana. Una vez aquí podemos juntar nuestros codos, juntar nuestros hombros y bajar la cabeza. Con esto conseguiremos una posición muy aerodinámica, pero un poco incómoda. Debemos conseguir el equilibrio entre la posición más aerodinámica, que podamos transferir la mayor fuerza a los pedales y que podamos mantenerla en el tiempo. También podemos hacer algunos cambios en nuestra bicicleta. Podemos comenzar quitando algunos accesorios extra, como pueden ser guardabarro, las luces o una segunda caramañola. Todo eso nos hace ir un poco más lento y si no lo necesitamos lo podemos dejar directamente en casa. También podemos comprar algo de velocidad, con esto me refiero a un manillar aerodinámico. Obviamente es mucho más efectivo y nos permite llevar una posición más aerodinámica. Otro cambio que podemos hacer o otra mejora serían unas ruedas de perfil alto, que aparte de mejorar nuestra aerodinámica, también la estética de la bicicleta. Pero hay que tener cuidado, no todas las ruedas de perfil alto son iguales. Y sin olvidarnos de la ropa y el casco. La ropa ajustada repercute directamente en la aerodinámica, así como el casco. Y el casco es mucho más barato que unas ruedas de perfil alto. Ya somos más aerodinámicos y vamos más deprisa al mismo esfuerzo. Ahora tenemos que intentar de ser más eficientes. ¿Cómo? Manejando el ritmo. Nuestras fuerzas son limitadas en tiempo, así que debemos aprovecharlas al máximo. La clave es no salir demasiado deprisa. Esto quiere decir, por ejemplo, si tenemos que recorrer 20 kilómetros, la idea es que los últimos kilómetros sean tan rápidos como al principio. Lo que debemos hacer es mantener un esfuerzo constante y uniforme. Esto hará que los primeros kilómetros parezcan que son más fáciles que los últimos. Para muchos de nosotros, una carretera plana no es siempre plana, porque nos podemos encontrar algún repecho o algún tobogán. Pero lo importante es siempre mantener un esfuerzo constante. Lo que haremos será mantener el esfuerzo durante la subida, pero sin pasarnos. Y esto nos permitirá que cuando lleguemos arriba, poder aprovechar la fuerza para ir más rápido en la bajada y que seamos mucho más eficientes. Otra de las fuerzas que nos impide ir más rápido es la resistencia a la rodadura. Esta es la fricción que tiene la cubierta con la carretera en la que rodamos. A mayor fricción, mayor será la resistencia, por lo cual iremos más lento. ¿Pero qué es lo que crea más fricción? Lo primero es la superficie por la que rodamos. Si rodamos por una carretera que es totalmente perfecta, iremos mucho más rápido. Otra es la presión de nuestros neumáticos. Cuando rodamos en una carretera que está en perfecto estado, si usamos una presión alta, esto será mejor, ya que la cubierta se deforma menos y tendremos menos fricción y ahorraremos un poco de energía. ¿Pero qué pasa cuando la carretera está bacheada? En este caso, si usamos una presión alta, lo que hará será que las vibraciones irán a parar a nuestra bicicleta y de nuestra bicicleta a nuestro cuerpo, por lo cual tendremos que utilizar más potencia para poder ir un poco más rápido. Así que debemos adaptar la presión de los neumáticos a cada uno. ¿Y cuál es la presión correcta? Bueno, eso varía, depende el peso del corredor y también del gusto personal. Hay una teoría que es la del 10%, que por ejemplo se puede utilizar el 10% de nuestro peso para inflar las ruedas. Yo, en mi caso, peso 68 kilos, utilizo una cubierta de 25 milímetros y prefiero usar entre 7 bares y medio y 8 bares. Pero bueno, eso es una cosa muy personal. Otra de las cosas que podemos hacer para minimizar la fricción es cambiar las cámaras de nuestras cubiertas. Por ejemplo, las cámaras de látex tienen menos fricción, por lo cual son bastante más rápidas que las normales. O una de las claves es elegir una buena cubierta. En este caso utilizo las Continental Grand Prix 5000, que son una de las más rápidas del mercado y pueden marcar una gran diferencia en nuestra velocidad. Hemos conseguido ser lo más aerodinámicos y eficientes posible. Ahora todo depende de nuestro motor, ya que no sirve de nada ser muy aerodinámico si no empujamos fuerte nuestros pedales. Hay muchas maneras de entrenar y nosotros os vamos a contar dos. Una, vamos a intentar mejorar nuestro turbo haciendo series cortas, pero a mucha intensidad. Y dos, vamos a intentar mejorar nuestro motor haciendo series más largas. El entrenamiento para mejorar nuestro turbo serán series de 1 a 4 minutos lo más rápido posible, recuperando completamente y repitiendo. Y para mejorar nuestro motor deberemos hacer series de 20 minutos y siempre guardando algo de fuerza. No debemos obsesionarnos con estos entrenamientos. Podemos aprovecharnos de la salida de una curva y aprovechar cada llano para disfrutar de la velocidad. Pero lo importante es hacerlo en la posición aerodinámica y no olvidarnos de disfrutar de ir rápido y sentir el aire en la cara. Para ir terminando, si queremos ser buenos en algo hay que entrenar. Si queremos ser buenos subiendo tenemos que ir a la subida. Y si queremos ser buenos en el plano hay que ir a buscar el plano. La subida nos pone en forma, pero es muy complicado que podamos ir en una posición aerodinámica. Cosa que en el llano sí podemos. Otro punto a tener en cuenta es la fuerza de la pedalada. Que esto cambia dependiendo a la velocidad que va la bicicleta. Ahí también entra en juego la inercia. Por eso se puede explicar que algunos corredores grandes van fuerte en el llano pero también van rápido subiendo. Así que ya saben, a salir y practicar. Y cuando lo tengan dominado sigan practicando. Cuanto más tiempo le dediquemos más velocidad conseguiremos. Y si tienen algún truco que nos pueda ayudar a ir más rápido pueden dejarlo en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo agradecemos el pulgar hacia arriba y no seáis malos y compartid este vídeo con vuestros compañeros de grupeta para que también vayan rápido en el llano. Sí, también no olviden de pasar por el globo a suscribirse y si quieren ver más contenido de GSN en español pueden pinchar aquí. O aquí. O aquí. O aquí. O aquí. Chao.